A continuación vamos con un reporte especial sobre el entrampamiento judicial que se convierte en agonía de presos políticos. Orgulloso de él, que es un hombre que ha puesto su pueblo en alto. En alto porque yo creo que son tres nada más los que han tenido las agallas de enfrentarse al gobierno y enfrentarse al gobierno es algo darle topes a un muro de concreto, pero lo felicito. Con estas palabras Albertino describe cómo se siente al saber que su hermano Bernardo Hermitaño López Reyes guarda prisión desde hace más de un año, al igual que otras seis personas originarias de Santa Elena Varillas y Santa Eulalia Huehuetenango, sindicados de varios delitos. Aunque sus comunidades afirman que lo único que hicieron fue defender los ríos, el territorio y el medio ambiente. Usted sabe que él es campesino, él labra sus tierras y entonces ha sido un doble trabajo para mí. Albertino busca la manera de ayudar a su cuñada, quien expresa que con la falta de su esposo atraviesa un calvario. Yo soy madre de cinco hijos, los cinco estudian, dependen de mí, he vivido sinceramente un calvario, pero no me he dado por vencida, he dicho la lucha de mi esposo también es mi lucha. Priscila López vio como agente de la Policía Nacional Civil capturaban a su cónyuge Bernardo Hermitaño López Reyes, mejor conocido como Taño López. Esta mujer ha llorado junto a sus hijos, pues a causa de esta detención, que califica como injusta, percibe cómo se desintegra su núcleo familiar. Hemos estado acostumbrados a vivir una vida familiar, a convivir en familia, a participar en la iglesia juntos. Todo esto mis hijos lo extrañan y psicológicamente ha sido lamentable para mí verlos llorar. Aparte de eso, tratar la manera de conseguir el pan de cada día, la educación para ellos. Sí hay momentos que se me dificulta bastante, pero trato la manera de salir adelante. Además de eso, un calvario digo, porque al mes de estar mi esposo en la cárcel, nos quemaron nuestra casa en Santa Cruz Barías y prácticamente estamos sin hogar. Celebraciones importantes han quedado en el recuerdo, pues el líder de la familia ya no está para apoyarnos. Con la Navidad que pasó, extrañamos bastante su presencia, ya que él es una persona muy activa, una persona que por decirlo así, jala el grupo, que nos da la alegría. Entonces sí se extrañó bastante, también el Día del Padre, estamos acostumbrados a convivirlo todos juntos en casa. Priscila asegura que su esposo, junto a sus compañeros, no han hecho más que ejercer su papel como líderes comunitarios. Se han dedicado a defender la vida, causa que considera un ejemplo para sus hijos. Mis hijos dicen que esa causa es una causa digna, que cualquier persona, cualquier guatemalteco, la deberíamos de llevar, porque estar luchando por el agua, por el territorio, es vida. Este es uno de los testimonios de la familia López Reyes. Las detenciones de los líderes comunitarios afectan a decenas de personas. Comunidades indígenas del norte de Huehuetenango consideran a estos siete sindicados como presos políticos. Maynor Manuel López Barrios permanece en el centro de detenciones de Huehuetenango desde el 30 de noviembre del 2013. Francisco Juan Pedro permanece en el centro preventivo de la zona 18 en la ciudad de Guatemala desde el 26 de febrero de 2015. Sotero Adalberto Villatoro Hernández permanece en el centro preventivo de la zona 18 desde el 26 de febrero de 2015. Al igual que Arturo Pablo Juan, quien permanece en el centro preventivo de la zona 18 desde el 26 de febrero de 2015. Rigoberto Juárez Mateo permanece en el centro preventivo de la zona 18 en la ciudad de Guatemala desde el 24 de marzo del 2015. Al igual que Domingo Baltazar, quien permanece en el centro preventivo de la zona 18 desde el 24 de marzo del 2015. El último de los capturados ha sido Bernardo Elmitaño López Reyes, quien permanece en el centro de detenciones de Huehuetenango desde el 2 de junio del 2015. Son las personas que están poniendo la cara más que todo por la gente campesina, la gente de pueblo.